Música No importa que digan que somos cumbres, somos valedores, cuando en locación yo soy de Jadisco, de Guadalajara, soy Tapa Tío. Música 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 Soy como el viento que corre alrededor de este mundo, ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, perezo y hundido en tu amor, y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo, cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo, como la pluma en el aire, sin rumbo voy por la vida. Sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo, cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. ¡Gracias! 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 Arizona It is our absolute pleasure to be here with you and sharing the stage with so many wonderful musicians from the Tucson community. We hope that you get mariachi music back in your lives as things start to get a little bit better and better with the COVID situation I've been given the high sign, we have five minutes left so we're going to bring to you a medley of songs from the state of Veracruz, Mexico and the Poporri is entitled Que Viva Veracruz Thank you Si señor Si señor Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Una calandria amarilla una calandria amarilla Por aquí pasó volando En su piquito de baba Unas rosas de castilla Que el viento a la vez socaba como blanca maravilla Una calandria amarilla ¡Hola! ¡Hola! ¡Lázalo! ¡Lázalo, que esa te va! Échame en tus brazos mi alma y si me tienes voluntad. ¡Lázalo! ¡Lázalo, que esa te fue! Échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré. ¡Sí, señor! ¡Lázalo, peregrado! ¡Aquí chévere! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!